Mucha weed, mucho ice Mucho humo aquí en el trap Tu host me empieza a llamar Dice que la panga high Mucha weed, mucho ice Mucho humo aquí en el trap Tu host me empieza a llamar Dice que la panga high La mente la tengo bien dañada La quejada toda atrabada Pero yo sigo con las ganas De lo que era hasta la madrugada Haciendo música que parece drugs Smoking off the cruise Yo no cambio, sigo siendo el mismo El que consume lo que está prohibido Reales no más ronden conmigo Así sin tanto pancho y no haga pancho Si no se le calienta el rancho Yo quiero una baby pa' pasar el rato Le hago dos de harina Y de ahí nos pasamos para el cuarto La vivo a Reyes Y ando como si nada Esta rola está bien alucinada Quiero alucinada La quejada bien trabada Mucha weed, mucho ice Mucho humo aquí en el trap Tu host me empieza a llamar Dice que la ponga high Mucha weed, mucho ice Mucho humo aquí en el trap Tu host me empieza a llamar Quiere que la ponga high Ya llego el malo con el purgatorio Raperro vestido de cholo Yo puedo con crica o puedo solo Siempre con palabreo y explícito Me pongo high con ruedas y con pisto Ando en el avión y si no quiero Pues no aterrizo Yo solo les aviso que No cambiaré ando como en un jet Tirando mucho humo como un tren Como la vez Así no más weed Quiero una cagama bien el lado Quiero ir a las vergas Y trae la nariz nevada Mucha weed, mucho ice Mucho humo aquí en el trap Tu host me empieza a llamar Dice que la ponga high Mucha weed, mucho ice Mucho humo aquí en el trap Tu host me empieza a llamar Quiere que la ponga high Quiere que la ponga high Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.